... En el este de Francia, los altos Bosch ya están cubiertos de nieve. Para los leñadores encargados de explotar las 3.000 hectáreas de forestas, es la mejor estación, a pesar de que la temperatura se sitúa a menudo alrededor de los 10 grados bajo cero. Una vez derrumbados los árboles y el follaje, se los conduce hacia el valle. Es en este momento que comienza el peligroso trabajo de los últimos cargadores de madera en trineo de Francia. Aún hay algunos especialistas de este oficio que deben bajar por senderos de un metro de ancho transportando cargas de más de 700 kilos. La ruta de trineo trazada por ellos desafía pendientes de 15 a 20%. Con las manos aferradas a las barras del trineo, deben dirigir y frenar su velocidad al máximo para llegar, después de 2 kilómetros de pista, hasta el punto de descargue. La mecanización del trabajo aún es desconocida por estos hombres. Desde hace muchas generaciones, han transportado así la leña aún a riesgo de caer en algún precipicio. Pero su experiencia de los senderos y su sentido del equilibrio les permite atravesar lugares en los que otros menos hábiles podrían ser aplastados por sus trineos. Se creía haber dicho todo sobre el petróleo. Sin embargo, el resultado de las últimas investigaciones ha demostrado que su utilidad será mucho mayor a la que se le acordaba. La refinería de La Verra, cerca del puerto de Marsella, será la gran despensa del futuro. Dentro de tres años, una fábrica producirá 16.000 toneladas de proteínas por año a partir de los microorganismos cultivados en el petróleo. En 1959, el ingeniero francés Champagnat descubrió que esos microorganismos se alimentaban de la parafina del gasoil. Desde ese momento, un equipo de investigadores seleccionó las levaduras ricas en proteínas. Estos trabajos permitieron la realización de un procedimiento industrial destinado a favorecer su crecimiento. Se mezcló sales nutritivas y oxígeno al gasoil. Purificadas por disolvente y desecadas finalmente, se consiguió un polvo con una fuerte concentración de proteínas. Este producto obtenido a partir del petróleo, que hasta ese momento se utilizaba como carburante o lubricante, permitiría experiencias de una importancia considerable. Para asegurarse de la ausencia de elementos peligrosos, durante tres años se efectuaron experimentos sobre más de 30.000 ratas, reemplazando un 40% de su alimento normal con proteínas químicas. No se manifestó ningún indicio de anomalía física y se decidió medir el valor nutritivo del nuevo producto sobre animales de granja, realizando experiencias en varias generaciones. El Instituto de Investigaciones Agronómicas se encargó de comparar los resultados obtenidos alimentando a un grupo de animales según los métodos convencionales y a otro con ayuda de proteínas de origen petrolífero. Los resultados fueron concluyentes. No solamente el valor nutritivo era el mismo, sino que era imposible diferenciar el gusto de un jamón de puerco criado según los métodos clásicos de otro alimentado con ayuda del concentrado de proteínas. Es fácil imaginar la importancia de este descubrimiento francés, sobre todo para los países pobres en pastos. Podría ser una de las soluciones al problema del hambre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.